Chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas nuevamente al canal. Bueno, el día de hoy es sábado, les cuento que me ando preparando, me ando dando una manita de gato, ya me bañé, no me lavé el pelo porque lo ando bien limpio, ayer me lo lavé después de hacer ejercicio, entonces lo ando limpio, no me lo quiero lavar otra vez. Pero, pues yo siento que cuando no me lavo el pelo, ¡uy! el gallito. Siento que cuando no me lavo el cabello no me veo totalmente despierta, entonces me voy a poner otra cojeras, quizás una máscara de pestañas. Quizás va, sé, porque hoy, septiembre, se siente súper delicioso acá en Texas, no saben lo rico que está afuera del clima, está amaneciendo súper helado, yo no sé, pero yo siento frío desde ayer, ando como con frío, no sé si eso sea normal o es que me voy a enfermar. Me estoy haciendo con el ventilador de angelito porque quiero, me estoy arreglando, como les digo, me estoy dando una manita de gato y me puse una crema y quiero que se me seque lo más rápido posible, entonces eso me estoy haciendo, dando aire con el ventilador. Después de la crema que me puse, me voy a poner este, que es como un primer o... se puede utilizar como un primer o como un serum, es de avino y me lo he estado poniendo y me gusta mucho como deja la cara. Entonces lo primero que tengo que hacer es como mezclarlo muy bien. Así que sí, chicas, en estas andamos, nos estamos preparando para ir a la clase de natación de Mike. No sé si ya les dije, a ver, las voy a poner por acá. Les cuento, chicas, que se me perdió, se me perdió mi... Bueno, no se me perdió, bueno, sí se me perdió, no sé dónde la dejé, la cremita de rostro, mi bloqueador solar, y tengo que comprar uno nuevo, porque pues se me perdió. Ahí me pongo un poquito, súper, súper poquito, y después de eso... Voy a dar como un masajito con esto. Qué rico. Me voy a poner, chicas, este highlighter que me lo mandó Rosy, miren, mi amiga Rosy. Muchas gracias, Rosy. Aquí me lo voy a poner, este está muy bonito y bien pignatado, yo lo estuve revisando el otro día y miren. Miren qué bonito está, no sé si se vaya a poder ver, pero me voy a poner solamente en el lagrimal. Ahí. Solo hay en el lagrimal. Ufa, qué cosa tan más linda esto. Bueno, chicas, ya llegamos a la clase de May. Se me ven los labios bien rojos, pero... Está bien bonito, sí. No lo mando tan rojo. Sí, está muy bonito. Bueno, chicas, ya llegamos a la clase de May, yo me voy a poner mi mascarilla, ya voy a comenzar a bajar el coche y todo el mere que tenga, que le toca hacer a uno, pues. Para poder entrar con May a la clase. A la clase es a las once y media y son las once y veinte, entonces estamos perfectos. Y lo mejor de todo es que encontré un parqueo en la sombra. Aunque hoy, como les dije, está súper rico el clima. No está nada caliente, nada húmedo. Bueno, caliente sí está, pero no está húmedo, entonces se siente rico. Pero la sombrita nunca le hace mal al carrito, ¿verdad? Entonces, pues ahorita ya nos vamos. Vamos a entrar a ver cómo le va a May Lenny, ¿verdad? ¿Ya se quitó el chor? A ver, ponga aquí el chor. No, ¿qué es el chor? Traiga su toalla. Por ahí está su toalla. No, esta no es toalla, esta no. Oh, bueno, ahí déjala porque ya voy para allá yo. Yo voy para allá. Después creo que voy a comprar el almuerzo. Porque no quiero ir como a la carrera para la casa, hacer el almuerzo y todo eso, entonces lo voy a comprar. Pero por el momento, vámonos para adentro. Voy a traer su plato. Aquí le estoy haciendo a Ángel su pollo. Ya, pero tiene eso de chile. Sí, pero eso no te va a picar. ¿Ah? No te va a picar. Es que estos no me gustan. Ok. Así viene y ahorita vamos a servir a May. ¿Puedo probar esto, mami? Porque viene súper hambrienta, sí. Me gustan los plátanos. Estas se llaman tajadas hondureñas. ¿Tajadas hondureñas? En Honduras le dicen tajadas. ¿Tajadas? Tajadas. ¿Tajadas? ¿Y aquí? También. Pero yo, en El Salvador, le llaman como plátanos. Y aquí yo le quiero llamar plátanos. Ok. Oye, cuéntale a Chica que tienes una amiga que te dijo de dónde eras en la escuela. Bueno, tenía una amiguita que era de México, pero se llamaba Mía. ¿Y tú de dónde le dijiste que eras tú? Era de El Salvador. Muy bien, vale, como. ¿Cómo te dice, mami? Que no venga pa' tu. No, ahorita. Bueno, como. Un provecho. ¿Me ha hecho el agua, por favor? ¿Me ha hecho el agua, por favor? Tarrillito, el pollo y el platanito. Un provecho, Mariani. Gracias. Agarra bien. ¿Cómo agarras la pierna? Enseñarles, chicas. Más tarde me quiero bañar. Más tarde. Toma, pues, un provecho. Gracias. Mami, por si quieres más agua, te digo, ¿verdad? Sí. Mami, ya viste que Jorge y yo y las otras dos niñas los hacimos para abajo y tapamos la boca. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Tu papá? No. Es otro caro. Es uno blanco. Sí. ¿Por ahí la ves? Eso sí, lo muerde, señor. ¿Ya lo ves? Es la foto conmigo, mamá. Y, pues, bueno, chicas, ¿qué les cuento? Miren, estoy acá en compañía de un chico, de mi chica por allá. Miren, ahí está May. Yo estoy editándoles el vlog. Allá está Dulce. Entonces, pues, tengo muy buena compañía el día de hoy. Y, pues, también, chicas, comentarles que pueden estar pendientes para el próximo video. Porque en el próximo video les voy a estar mostrando cómo organice mi pantry o mi alacena. Vamos a irnos de compras a Target. Vamos a irnos de una vuelta por Dollar Tree. ¿Qué más vamos a hacer en el próximo video? Oh, también les muestro que tuve que ir a recoger a May temprano a la escuela porque se vino un diluvio acá en Texas. Estos oídos están muy bien. Pero, pues, todo eso lo vloggeé, lo grabé. Y si ese tipo de contenido se les gusta, pues les invito a que se estén pendientes para el próximo videíto. Me quiero despedir de ustedes, no sin antes darles las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y espero que les esté gustando estos vlogs cortitos. Son cortitos, pero, pues, eso me ayuda a mí bastante porque a la hora de editar no tengo que editar tanto. Y, pues, de esa forma voy sacando contenido y no se me acumulan los clips en la computadora. Y, pues, nada, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado compartir este tiempo conmigo. Muchísimas gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Si les gustó este video, no se olviden de dejarme su like, su comentario, de compartir, de suscribirse. Si aún no lo han hecho, es gratis y no se van a arrepentir. Como siempre se los digo, no se olviden de hacer todo lo que ya les dije. Pero de lo más importante, no se olviden de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.